¿Alguna vez has pensado que tus botas ya están súper, súper desgastadas de gamusa? Pero dices, no están rotas, aparte son mis favoritas, y quisieras que se renovaran. Bueno, pues yo te voy a dar una idea de cómo puedes hacer. Vamos a necesitar vinagre. Un cepillo de dientes, limpio. Y uno de estos cepillos de cerdas naturales. Y un poquito de nuggeté. O depende del color que tengas tu bota o tu zapato. Vamos a colocar en un recipiente con agua, un poquito de agua fría, y unas dos cucharaditas de vinagre. Vamos a revolverlo bien. Y vamos a comenzar cepillando nuestras botas, quitándoles el polvo lo más posible que podamos con este cepillo de cerdas, que son suavecitas. Les comento, esta técnica es cuando ya quieres recuperar tu bota, de que ya, ya no puede más, que ya la gamusa se desgastó. Para recuperar la gamusa de golpes, hay otra técnica que si les interesa les puedo decir. Esa técnica de cuando se ve como la gamusa como aplastada, para que vuelva otra vez como a recuperarse. En este caso no, yo solamente quiero recuperar un poquito más mis botas, porque ya creo que ya no tienen mucho remedio. Pero la manera de cuidar la gamusa es de otra manera donde se utiliza una lijita, pero esa será en otro video. Después, como pueden ver con el cepillito de dientes, con un poquitito del agua con vinagre, estoy cepillando lo más que puedo también la gamusa. Sin mojarla tanto, simplemente como para limpiar el vinagre, lo que hace, no es en sí quitar manchas ni nada de eso, no. El vinagre únicamente nos está ayudando para que el color persista y no se opaque, nada más. Y bueno, ya después de que damos una buena limpiadita, si se fijan, ya tiene partes demasiado lisas. Yo ya intenté con una lija recuperarlas, pero ya no se puede. O sea, las botas ya realmente están ya deterioradas, muy golpeadas, muy viejitas. Se fijan, hasta la parte de cuero incluso se nota que ya está pelada. También las estoy limpiando de la parte de la suela para quitarle la mayor suciedad que se pueda. Y después la vamos a secar. Esta es una parte muy importante, que esté bien, bien seca. Después con nuestro nubecito, con una esponjita o con algo muy detallado, vamos a comenzar a pintar estas partes del cuero. Obviamente quitándole, si tienen el pellejito muy parado, hay que quitarlo, pelarlo bien. Y dejar nada más la parte para poner de color negro todo lo que vienen siendo esas tiritas que están deterioradas. Y recuerden que esto es así como una última oportunidad para nuestras gotitas, unas cuantas puestas más. Porque a veces no se alcanza ni siquiera a romper. Pero bueno, ya les dije que para el cuidado son otras técnicas que si les interesa me lo pueden dejar aquí. Esta es una manera como de recuperarlas. Bueno, pues después de que pintamos lo que vienen siendo ya todas nuestras tiritas de la bota, de que son partecitas como de cuero, lo que voy a hacer es que en algunas de estas partes donde ya la gamusa no la pude recuperar, si la gamusa estuviera bien, eso que se ve como blancuzco son golpes, donde la gamusa se aplasta. Entonces lijando esa parte con una limita, vuelve a hacerse como pelucita. Pero como la mía ya no pasa eso, ya no hay pelucita, ya la gamusa está muy desgastada, le estoy poniendo un poquito de nugget en esas partecitas donde se ve blanquito. Una vez que está completamente seco, le paso con el cepillo, que se pueden ver suavemente de cerdas, para que lo otro como que se empeluche y pues se vea bonito. Miren, aquí ya la bota está lo mejor que pude arreglarla. Es una manera que me pareció buena de mostrárselas, para que darles una última oportunidad a estas botas que me encantan, aunque ya están súper, súper viejitas. Así es que díganme qué tal, qué les pareció. Sé que ya estaban como para tirarlas, pero miren, pueden aguantar algunas puestecitas, dos, tres puestecitas más y pues ya, ser su tiempo de vida de estos botines. Si les gustó este video o si quieren que les deje como yo cuidé durante todo este tiempo la gamusa lo más que pude, creo que estas botas deben tener unos tres años. Si no es que va, déjenmelo dicho acá abajo y ahí sí les voy a enseñar a detalle cómo ayudarles a la gamusa como que vuelva a revivir lo más que se pueda y puedan cuidar sus zapatitos, sus tenis, sobre todo de gamusa, que a veces nos gustan mucho, pero al primer golpecito, pues a veces la gamusa se detenía. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse, regalarme un like o compartir este video. Quizá alguien le pueda servir. Aquí vemos el antes. Y así vemos el después. ¡Gracias!